en cinco días se conocerán los nombres de aspirantes a concejales y magistrados de nuevos organismos electorales en el país. Plataforma de defensa de la salud y educación, regresa a las calles exigiendo salida del presidente Juan Orlando Hernández. Más de cuarenta mil hondureños han quedado sin empleo, solo en lo que va del año, por crisis social en el país. Consternación por trágica muerte de jovencita estudiante de la carrera de periodismo en la capital. Restos de Walter, Julián, Peri y Martínez llegaron este día a Honduras y mañana será enterrado en su natal aceiba. En nuestras noticias internacionales, hondureña se ahoga cuando intentaba cruzar el río grande entre México y Estados Unidos, mientras que su hijo de tres años se encuentra desaparecido. Y en toda la actividad deportiva, clásico entre maratón y Motagua se jugará en el olímpico, mientras Motagua y Olimpia jugarán sus respectivos partidos a puerta cerrada. Todo esto y más a continuación en su noticiero estelar Impacto BTV, el poder de la noticia. Hola, muy buenas noches, muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una emisión más de Impacto BTV, el poder de la noticia en nuestra emisión estelar. Primeramente, agradecerle a Dios y a usted también por darnos la oportunidad de entrar hasta la intimidad de sus hogares. Hoy viernes ya, fin de semana, Marcela, buenas noches. Buenas noches, Sefer Guevara, por supuesto, agradecemos a todas las personas que están conectados a través de las redes sociales y de los diferentes canales. Hoy estamos muy bien acompañados, ya más adelante estaremos mostrándole imágenes en nuestros estudios Efer y tenemos toda la información para finalizar esta semana. Por supuesto, de inmediato comenzamos este espacio informativo dándole a conocer a usted que hoy inició el proceso para la elección de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, así como las nuevas autoridades del Registro Nacional de las Personas. Los aspirantes tendrán cinco días para presentar la documentación requerida por la Comisión Seleccionadora. El día de ayer fue nombrada la Comisión de Diputados que elegirá a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y de igual forma los directivos del Registro Nacional de las Personas. Pero hoy inicia el proceso para la elección de estas figuras electorales, claro, bajo ciertos lineamientos que seguirán los aspirantes y candidatos a estos órganos. Los partidos políticos representados en el Congreso Nacional, ellos tienen cinco días esta comisión para recibir, ya hicieron la convocatoria, van a recibir entonces, las hojas de vida de los postulados, las van a revisar y después de estos cinco días entonces enviarán ya el paquete, las diferentes ternas, al Congreso Nacional, al Pleno, para que nosotros, que tenemos la verdadera representativa del pueblo hondureño, elijamos a los hombres y mujeres, se van a elegir a maestros del del Tribunal de Justicia Electoral, los concejales o consejeros del Consejo Nacional Electoral y también del Registro Nacional de las Personas. Todos los ciudadanos y ciudadanas que aspiren a formar parte de estas instituciones electorales deben presentar su documentación en el Congreso Nacional para ser valorado, pero para aspirar al Tribunal de Justicia Electoral deben ser abogados de profesión. Bueno, mayor de treinta y cinco años, nacionalidad hondureña, con capacidad y idoneidad del cargo, abogado, ¿verdad? Puede ser incluso de otra profesión, en el caso del Consejo Nacional Electoral, no necesariamente abogado, pero sin el del Tribunal de Justicia Electoral, porque va a impartir justicia, se necesita el título de abogado, una capacidad amplia, ¿verdad? Una experiencia de diez años mínima en el campo del ejercicio de la profesión y que tenga reconocida honorabilidad. La elección de estas autoridades debe pasar bajo la lupa de la comisión nombrada por parte de los congresistas, aunque los que tendrán mayor aceptación son los propuestos por los partidos Libre, Liberal y Partido Nacional. Con Cámara de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Eucera. A criterio de la diputada Doris Gutiérrez, la conformación de una junta especial para que se realice la audiencia a los candidatos a nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral son una farsa con la que pretenden aparentar transparencia en el proceso, ya que los partidos políticos ya se repartieron el pastel. Eso es lo que quieren aparentar ellos, ¿verdad? Que son procesos amplios y deliberativos. Vaya, propóngase usted, usted ya sabe que no va a quedar, por muchos requisitos que tenga, porque no tiene los padrinos, tiene que conseguir 86 votos. Y para conseguir 86 votos le van a poner condiciones entre ellas, usted que vaya a defender los votos de su partido, no va a ir a defender los votos de otro, entre otros. Así que definitivamente me da mucho pesar que querramos convencer a la gente de hechos que por sí mismos se van a ir descubriendo que no son tal transparencia y que ya van a quedar propietarios, un liberal, un nacionalista, uno de libre, suplente, uno de Alianza Patriótica, otro de la ADC, otro de la UD y otro del PAC, ya estuvo, ya quedó repartido el pastel. Y solo les quiero recordar que no atora el bocado, sino que atora la misma. Y la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación retomó este día las protestas y manifestaciones en la capital, con una marcha desde la colonia El Carrizal que culminó en el bulevar Fuerzas Armadas. Según los protestantes, la acción es parte de las medidas de presión que ejecutan en varios sectores del país, esto para exigir la salida del presidente Juan Orlando Hernández. Nuevamente, la Plataforma para la Defensa de la Educación y la Salud realizó la convocatoria para movilizaciones a nivel nacional. Por su parte, en la capital se registró una marcha en el bulevar de las Fuerzas Armadas, la cual terminó en los alrededores de la colonia Centroamérica, hasta donde se hicieron presentes autoridades policiales, a la espera de la finalización. Asimismo, algunos dirigentes manifestaron que el gobierno de Estados Unidos está confabulado con el gobierno de Juan Orlando Hernández. El mensaje es que los hondureños continuemos uniéndonos, manifestándonos a los actores políticos que en verdad quieren a la patria, que quieren cooperar con la patria, deben de unirse a la Plataforma de Lucha, sin distingo de colores, quien quiera saque la bandera que quiera para que nos unamos. Ustedes son piezas importantes para nosotros, porque son los que divulgan lo que está pasando en el país y que realmente qué es lo que protestamos, por qué protestamos y para qué protestamos. Creemos que llegó el momento de que el pueblo debe entender que es necesario continuar con la unidad. Por su parte, el presidente del sindicato del Hospital San Felipe declaró que se cumplió una meta con esta marcha que se realizó este día. Por un lado, aquí públicamente respaldan al gobierno de Job, pero la fiscalía del propio gobierno del Estados Unidos lo acusa de ser copartícipe del crimen organizado, del narcotráfico, de la corrupción. Entonces, eso significa que hay una crisis interna en los propios organismos de los Estados Unidos. La DEA, la CIA y otros están organizando pues ese informe de parte de ellos. Las marchas continuarán este fin de semana, según informes de la Plataforma para la Defensa de la Educación y la Salud. Con las imágenes de Darwin Maradiaga para Impacto BTV, le informó Johnny Quito. Mientras tanto, personal docente de la escuela José Castro López del barrio Medina en San Pedro Sula, se niegan a impartir clases los días sábados para recuperar las jornadas perdidas durante las protestas. Los maestros aseguran que no perdieron clases, por lo que no acatarán la ordenanza del director del Centro Educativo. Nosotros durante la crisis que se realizó, bueno, protagonizada por los profesores y algunos padres de familia aquí en el Centro Educativo, en la tarde con tres maestros, trabajamos durante toda la crisis poniendo nuestras vidas, exponiendo nuestra seguridad, nuestra integridad física, psíquica y moral. Pero, sin embargo, pues logramos trabajar alrededor de unos 12 días nomás que no trabajamos porque las condiciones eran totalmente inseguras, no había condiciones para traer alumnos, ni padres de familia, ni mucho menos. Nosotros solo hemos faltado 12 días y no nos podemos ir en el mismo saco cuando los profesores de la mañana faltaron 154 horas a sus labores y ahora están sacrificando a los alumnos, trayéndolos del sábado desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día. Yo siento que nuestro director, el profesor Miguel Eduardo Polanco, el director departamental, la misma directora distrital, se van a oponer, pero mi obligación es haber cumplido con los 200 días más de 200 días de clase porque yo estoy desde el 15 de enero aquí en las aulas de clase. Dirigentes políticos afirman que aún no es el momento de andar en campaña política, esto después de que el Partido Nacional oficializara dos movimientos al interno de sus instituciones. Ahora que de manera oficial el Partido Nacional ha presentado dos movimientos al interno de esta institución política de cara a las próximas elecciones, dirigentes afirman que la apertura para dichos movimientos es normal en esta etapa y ven con buenos ojos la diversidad a lo interno del Partido de la Estrella Solitaria. Bueno, yo creo que hay que dejar fluir las distintas corrientes de pensamientos que puedan haber a lo interno de los partidos políticos. El tiempo deberán de administrarlo cada uno de los candidatos o de los movimientos, pero nos parece a nosotros que es interesante que la gente vaya conociendo quiénes pueden ser los potenciales líderes de cada uno de los partidos políticos, ¿verdad? Por su parte, el presidente del Partido Nacional afirma que aún no es el momento de andar politiqueando, sino que los dirigentes con aspiraciones políticas deben preocuparse más por el bienestar de la población. Hay una gran cantidad de temas estructurales que merecen la atención de los políticos en general, pero hice una reflexión primeramente por mi partido, en donde yo tengo claro que mi papel como presidente del Partido Nacional en ningún momento es no decirle a alguien aspire o no aspire, de ninguna manera. Pero sí me corresponde hacer las reflexiones encaminadas a permitir que avancemos en aquellos temas que la población más siente. Por ejemplo, para darle un simple ejemplo, ¿por qué no buscar un consenso entre todas las fuerzas políticas y dedicar tiempo, esfuerzo, pensamiento, recursos si es necesario? Hasta el momento los movimientos que de manera pública han lanzado sus acciones políticas son el del doctor Mauricio Oliva, Juntos Podemos, y el que actualmente encabeza el diputado David Chávez, Unidad de Esperanza. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que existan más movimientos al interno de esta institución política. Con imágenes de Brian Ramírez para Impacto BTV, les informó Efer Guevara. En otro orden de noticias, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras destituyó a cuatro miembros de la Junta Directiva y nombró a sus sustitutos. La remoción o interpelación se registró la noche del jueves en una reunión de emergencia. Los nuevos mandos de la Junta Directiva son Efraín Díaz, Marilyn Martínez, José Martínez y América Alvarado. Mientras que los destituidos son Aleida Romero y los directores Valerio Gutiérrez, Manuel Torres y Marta Arguijo. Escuchamos a los miembros de la Junta de Dirección Universitaria para poder respetar su derecho a la defensa. Ya habíamos hecho una infinidad de solicitudes para que enmendaran errores porque había vicios de nulidad en relación al nombramiento de la Comisión de Control de Gestión. Inclusive, el Tribunal Superior de Cuentas, que es el órgano controlador por excelencia, se manifestó en ese sentido que debían corregir ese problema que se había creado. Pero ayer, en la reunión que tuvimos del Consejo Universitario, ellos vinieron y se negaron nuevamente. Por lo tanto, ya no quedó más remedio que tomar las decisiones que tomamos. Y como ustedes han escuchado, cuatro miembros fueron cesados y ahora hay cuatro miembros nuevos. Y esta mañana se va a tener ya la conformación de la nueva Junta de Dirección Universitaria. Y para que nos avisen quién va a ser el secretario, quién va a ser el presidente. La 17ª Cumbre de Tuxtla, Honduras 2019, concluyó esta tarde con la firma de la denominada Declaración de San Pedro Sula, que implica la construcción de infraestructura que acerca a la región de Mesoamérica desde diferentes sectores, así como la promoción de generación de empleo de manera masiva en la región mediante una coalición internacional. Más de 400 inversionistas reunidos en la 17ª Cumbre de Tuxtla, Honduras 2019 y el primer Consejo Empresarial Mesoamericano que culminó este día, conocieron el potencial de nuestro país, por lo que se esperan nuevas inversiones, de acuerdo a lo manifestado por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Que nos sentimos complacidos de este extraordinario resultado del evento que se ha llevado a cabo en esta bella ciudad de San Pedro Sula, bajo el mecanismo de Tuxtla. Un éxito instalar por primera vez el Consejo Empresarial Mesoamericano y el compromiso de los estados de trabajar coordinadamente con los emprendedores, con el sector privado de nuestros países. De tal manera que hemos asumido compromisos. El mandatario además destacó que se logró llegar a acuerdos para el futuro en el ámbito político, económico, social y ambiental, entre otros, que servirán para el desarrollo de las regiones participantes. El producto de todas estas conversaciones tiempo atrás, Honduras ahora tiene una buena noticia, el vuelo que se abre desde Roatán a Toronto con una nueva línea aérea que está llegando al país, WestJet. La apertura del primer hotel de bandera internacional en Roatán también ya es una realidad, Kimpton Hotels y restaurantes de igual manera. Y lo otro que surgió producto de este encuentro son 100 millones de dólares más en inversión solo en el sector maquilas. Además de la producción de, le llaman de tela para camisetas, se está hablando de un nuevo paso de material sintético, plantas nuevas que están en construcción y que pronto empezarán a operar. Por su parte, Vinicio Cerezo, secretario del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, catalogó la reunión como muy productiva, pues se logró llegar a acuerdos en temas como la migración y la creación de fuentes de empleo. La cumbre tiene mucha importancia y está sacando conclusiones que eso es muy buena para llegar a una conclusión que es fundamental. No se trata solo de crecimiento económico, se trata de desarrollo social y económico porque le tenemos que resolver los problemas a la gente. Trabajo, ingresos, oportunidades y no solo crecimiento económico. El objetivo central del encuentro en el que participaron delegaciones de países como Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, México y República Dominicana, así como Honduras como país anfitrión, fue fortalecer las acciones encaminadas a conectar el desarrollo social de los habitantes de la región mesoamericana con un crecimiento económico inclusivo y sostenible, enfocado en la promoción de la movilidad logística y la facilitación comercial. Con las imágenes de Rigoberto Escobar para Impacto BTV, el poder de la noticia les informó Kelly Aguilar. Siete de la noche con quince minutos, brevemente hacemos nuestra primera pausa comercial. Enseguida más información, quédese con nosotros. Siete de la noche con diecinueve minutos, gracias por continuar informándose con nosotros. La falta de empleo que agobia a los hondureños se agudiza con la crisis social que abate al país y es que las protestas que han desencadenado en daños a la propiedad privada han provocado que muchas empresas cierren operaciones dejando sin empleo a más de 40 mil hondureños solo en lo que va de este año 2019. La crisis social que ha enfrentado el país en los primeros siete meses de este 2019 ya ha dejado un impacto negativo en la economía nacional y lo más preocupante es que ha dejado a 40 mil hondureños sin trabajo, asegura el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. La responsabilidad de los políticos aquí está muy involucrada porque realmente por temas políticos están generando mucha desconfianza y está dañando mucho el tejido económico del país y lo que está resultando es pérdidas de empleos. En las últimas cifras pudimos ver que ya cerca de 40 mil personas han perdido su empleo a raíz de la crisis socioeconómica. Esas 40 mil personas representan aproximadamente 200 mil personas que viven de esos trabajos. y indudablemente que eso es parte del fenómeno que está alimentando la salida de hondureños del país. ¿Los 40 mil empleos es en este año? Es en los últimos meses a raíz de la crisis sociopolítica que se ha estado dando. Los empresarios del sector comercio aseguran que las ambiciones de los políticos y de algunos gremios está afectando a todos los sectores productivos y al final quien paga los malos resultados de las crisis es el pueblo. El problema de tomas de carretera, el problema de huelgas, el problema de cierres de aeropuertos y puentes, etcétera, y la inseguridad política que si bien es cierto últimamente aparentemente se está normalizando, pero no sabemos hasta dónde va a llegar. Aquí la ambición política nos está matando y todo debe llegar a su momento y en su tiempo, pero debemos trabajar en paz, ser oposición en paz. ¿Y hay desempleo? Si hay desempleo, sí hay. ¿Y por corte, recorte de personales también? Bueno, yo creo que ya más recorte ya no podemos hacer, pero no podemos crear nuevos empleos y los muchachos cada día están creciendo, buscando oportunidades y lógicamente no hay. Las ventas continúan muy bajas, aseguran las autoridades de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa. Problema que provoca que la economía nacional no se dinamice y esto a su vez no ayuda a la generación de nuevos puestos de trabajo. Con imágenes de Isaac Alcerro, les informa Luis Durón para Impacto BTV. El secretario en el despacho del Trabajo y Seguridad Social, Carlos Madero, informó que la próxima semana personal de dicha dependencia estará en Santa Bárbara levantando el censo de personas que quieran trabajar de manera temporal en trabajos agrícolas en Estados Unidos. Esta semana nos toca trabajar, hacer preselecciones en Santa Bárbara. Hacemos un llamado a la población porque vamos a estar en Santa Bárbara, en la Casa de la Cultura del día martes de 8 a 3 de la tarde hasta el viernes a mediodía. Las personas que asistan, bueno, tienen que acreditar que tienen experiencia en la agricultura, que no tienen antecedentes penales, que no hayan tenido problemas migratorios, ¿verdad? Y que al final de cuentas sepan que es totalmente gratuito. Nadie puede cobrarles por hacerlo, solo pueden ir a hacerlo a través de este procedimiento con la Secretaría de Trabajo. No hay listas previas, no hay ningún mecanismo anterior, no hay ninguna persona que esté autorizada para hacerlo, sino que solamente, pues sí, llevar sus papeles, hacer sus acreditaciones, van a presentarse con una pequeña entrevista y ahí nomás les van a decir si pasan a la segunda etapa para ser precalificados o no. Y parlamentarios aseguran que para recuperar en su totalidad el actual sistema energético del país es crucial que se renegocien los contratos energéticos y es más que urgente revisar y analizar el contrato con la empresa Energía Honduras. Creo que si el gerente del ENE, el ministro Ordóñez, junto con el Congreso, no hay una renegociación de los contratos de los generadores, llámese térmicos, eólicos, hidráulicos, solares, el ENE no va a poder salir adelante. El problema del ENE es que los generadores se llevan 78 centavos de dólar por cada dólar que le ingresa. O sea, la tienen de rodillas, no de estos dos, tres años atrás, es de hace más de 15 años, 20 años que viene padeciendo de este tema. ¿Cuál sería la solución a su criterio? Renegociar los contratos con todos los generadores, ese es el paso más firme y el más serio y revisar ese contrato de H que también se puede renegociar. Más de 282 mil trabajadores tienen una cuenta de cesantía en el régimen de aportaciones privadas, un beneficio que obtendrán una vez que termine el contrato laboral con la empresa, ya sea por despido o por renuncia. Autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada desmiente la información que ha circulado a través de las redes sociales sobre que las prestaciones de los empleados del sector privado que están en la reserva laboral se estarían entregando hasta que el trabajador cumpliera más de 60 años. Es totalmente falso, lamentamos de que esté circulando este tipo de desinformación en realidad para la ciudadanía hondureña. Todo esto es derivado del año 2015, cuando se estaba negociando la ley marco del sistema de protección social. Es más, la fecha que se anda circulando no dice el año, solo dice 4 de septiembre porque hacía referencia exactamente al 4 de septiembre del año 2015, que fue la fecha de entrada en vigencia de la ley marco. Con la ley marco, por el contrario, en vez de disminuirse los derechos laborales, se incrementaron los derechos laborales. El secretario del Trabajo asegura que la reserva laboral es un derecho ya adquirido del trabajador, el cual el patrón lo tendrá que pagarle el 50% de sus prestaciones si éste renuncia. La reserva laboral está constituida y ya va a cumplir casi 4 años de estar constituida y obviamente es a favor del trabajador y se entrega en el momento que el trabajador termina la relación laboral por cualquier motivo. Eso es importante porque es un nuevo derecho. Es un nuevo derecho, se constituye en el RAP, pero si el trabajador o el empleador no lo constituye en el RAP, igual aquí en el cálculo que se hace del ministerio se le calcula y tiene que pagárselo igual que el proporcional de su decimo cuarto, decimo tercer mes de salario si la persona renuncia. La reserva laboral es manejada por el régimen de aportaciones privadas y ya existe un fondo de más de 2.000 millones de lempiras, los cuales se le entrega al trabajador cuando renuncia o es despedido por el patrono. De garantía laboral o de prima, prima de laboral. Tiene 2.400 millones, que esta es una buena noticia, y se entregan 600 millones mensualmente, se han entregado 600 millones. Eso quiere decir que un trabajador, el patrono está obligado ya a pagarle el 48% de lo que le corresponde por prestaciones sociales mensualmente a nombre del trabajador, ganando intereses a su nombre y generando excedentes. Al final del año tiene que tener el 48% de lo que le corresponde por prestaciones anuales a ese trabajador en el RAP. El patrono tiene que aportar a esta reserva laboral el 48% anual de las prestaciones que le toca a cada trabajador, recursos que generan excedentes en el régimen de aportaciones privadas. Con imágenes de Isaac Alcerro, les informo Luis Durón para Impacto BTV. El presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica Adalí Dirías le aconseja al gobierno crear una mesa para la canasta básica con la cual se pueda controlar los aumentos desproporcionados que hacen malos comerciantes a los productores de primera necesidad. Cada semana en el país algún producto de primera necesidad sube de precio sin ninguna justificación y con el fin de terminar con este problema que afecta los ya deteriorados bolsillos de los hondureños, defensores de los derechos de los consumidores, piden la creación de la mesa para la canasta básica. Precisamente al establecer esa mesa, yo diría una mesa de la canasta básica, al establecer esta mesa se establecerían los controles. Cada rubro se autocontrolaría y entre todos establecerían un consenso para establecer en el momento que carburantes suben si amerita o no incrementarle y eso que sea bajo la tutela de la Secretaría de Desarrollo Económico que sea la que esté en ese proceso de consulta, de negociación, de rendición de cuentas también para que al final logremos un beneficio para los consumidores porque aquí hay sectores que se disparan, se disparan de manera desproporcionada. La dirigencia obrera asegura que la mayoría de los hondureños ya no aguantan tantos trancasos en la canasta básica a la cual ya no pueden accesar porque la clase trabajadora recibe un pírrico salario. Bueno, un salario mínimo de un promedio de 8.000 empiras cuando tenemos una canasta básica que anda oscilando ya entre 13.000 y 15.000 empiras eso no cubre ni siquiera el costo real de una canasta básica, ni siquiera el 50%. El trabajador no solo es canasta básica, hay la vivienda, la salud, la educación, el transporte, útiles escolares, vivienda y todo ese tipo de cosas. El trabajador requiere dinero para hacerle frente a todas las necesidades básicas tanto personales como familiares. Obreros y defensores de los derechos de los consumidores aseguran que productores e intermediarios se tiran la pelota cada vez que sube desmedidamente de precio un producto básico por lo que es urgente que se busque un mecanismo que regule esos abusos en contra del bolsillo de la mayoría de los hondureños. Con imágenes de Sacalcerro les informó Luis Durón para Impacto BTV. Siete de la noche con 29 minutos, hacemos un enlace en directo con nuestro compañero César Euseda. Se encuentra a inmediaciones del Boulevard Centroamérica. Al parecer algunos maestros en las instalaciones del COPEN están realizando algunas protestas. César, manténganos informados. Buenas noches. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches, licenciado Efer Guevara y licenciada Marcela Herrera. Efectivamente, en este momento nos ubicamos dentro o en las inmediaciones del COPEN, en donde pues continúa esa toma de manera indefinida por parte de algunos profesores y dirigentes magisteriales. En este momento nos acompaña el profesor Fidel García. Él es aspirante presidencial, pero también nos acompaña Wilton Gómez, secretario de esta organización. Profesor, ¿cuál es el motivo por el que ustedes continúan con esa toma? Bueno, continuamos en este tercer día de toma indefinida, justamente exigiendo que no haya más dictadura en el COPEN, exigiendo la democracia. Y estamos exigiendo la inscripción de nuestro Frente de Rescate del COPEN con participación en el Consejo Nacional Electoral. En tanto eso no ocurra, la toma va a continuar en las instalaciones de nuestro amado Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras. Ustedes han denunciado también actos de corrupción a lo interno, ¿sí? Bueno, esas denuncias, esos rumores ya a tiempo se han venido dando aquí en la organización y por eso que estamos exigiendo que se cumpla el mandato de la 48 Asamblea con la realización de una auditoría forense, que hoy deja de ser un rumor cuando aparecieron expedientes de enriquecimiento ilícito por parte del Tribunal Superior de Cuentas, casi de, un poquito arriba de los cuatro millones de lempiras. Bien, muchas gracias, pero también nos acompaña el secretario de esta organización, ¿todavía no se ha recepcionado estos documentos, profesor? No, sí, licenciado, gracias por la oportunidad. Nosotros, como Secretaría de Organización del COPEN, recibimos la documentación de los dos frentes que se quieren escribir. La ley dice que todo compañero que quiera formar su frente y tiene más de 500 firmas, o de 500 firmas en adelante, ellos pueden presentar su documentación y me toca a mí, como Secretario de Organización, revisarla una por una, acta por acta, firma por firma, y hacer mi dictamen técnico y pasarlo a la Junta Directiva Central, que ya lo pasé, ya me lo aceptaron, pero no han hecho una reunión de junta para que nosotros podamos dictaminar y darles el sí, que no miro el por qué no puedan participar ellos en las próximas elecciones. Bien, muchas gracias, ya ustedes han escuchado, compañeros televidentes, a los profesores Fidel García, aspirante presidencial del COPEN, pero también al secretario, al licenciado Wilston Gómez, ya continúa esta toma de manera indefinida, ya por tres días ya ustedes lo han escuchado. Regreso con ustedes al estudio principal del Pacto de Televisión. Muchísimas gracias, César Oceda, por esta importante información, gracias también a los maestros por brindarnos estos detalles en torno a esta paralización, esperamos de verdad que pronto tengan una respuesta por parte de las autoridades competentes. Mientras tanto, en otro orden de noticias, este día más de 70 parejas contrajeron matrimonio en la boda gratis que realiza la comuna capitalina, entre ellas Kevin y Graciela Oliva, una joven pareja que ansiaba que llegara este día para formalizar su amor por la vía legal. Tomados de la mano, vestidos de rojo, el color del amor y derrochando felicidad, llegaron a contraer matrimonio Kevin y Graciela. Una pareja de jóvenes que decidió dar este gran paso después de vivir en Unión Libre durante seis años y procrear una hija. Nos comentaron que este 23 de agosto fue el día que Dios les regaló para prometerse estar juntos para toda la vida en los buenos y malos momentos. Unir nuestra vida sin matrimonio creo que es el mejor regalo que Dios me puede dar y seguir luchando, seguir luchando adelante porque van a venir tropiezos, problemas, pero vamos a luchar, vamos a luchar, a seguir adelante con mi esposa. Ella sabe que la amo, amo a mi hija con todo mi corazón. Un reto más, seguir adelante y seguir siempre luchando porque que vengan problemas, como dice él, prueba, siempre, no ponerle cuidado a los que vengan y no seguir adelante. Las autoridades edilicias manifestaron su satisfacción por contribuir a la felicidad de muchas parejas que soñaban con casarse, como Kevin y Graciela. Y ahora es un sueño hecho realidad, por lo que mandan un mensaje a todos los recién casados. Un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje de fe. En el matrimonio tiene que haber un mensaje de tolerancia, una convivencia sana para los hijos que Dios les mande puedan vivir en una manera ordenada, con amor, con dedicación y con cariño y así mismo convertirnos en mejores ciudadanos. Este fue el cuarto viernes que la comuna capitalina realizó las bodas gratis donde contrajeron matrimonio 71 parejas, para hacer un total de 252 durante este mes, dejando un mensaje de unión y fortaleza para la familia, así como los esposos Oliva y demás parejas que con un beso y chanillo se juraron amor eterno. Con imágenes de Luis Cárcamo, Merari Borjas, Impacto BTV. Muchísimas felicidades para estas nuevas 70 parejas y el próximo viernes, por supuesto, continúan estas bodas gratis. Mientras tanto, este día se realizó el lanzamiento de la tercera maratón Nuestra Señora de los Dolores, actividad que se desarrollará el próximo 27 de octubre y constará de varias modalidades, entre ellos 5 y 10 kilómetros, así como caminatas familiares. El objetivo es recaudar fondos para la restauración del Templo de los Dolores, una edificación histórica de más de 200 años de antigüedad. La edición de la maratón parroquial Nuestra Señora de los Dolores a realizarse el domingo 27 de octubre de los corrientes a las 6 de la mañana que nos estaremos reuniendo en la Plaza de los Dolores. El valor de la ofrenda es de 200 lempiras. Tendremos tres categorías, 10 kilómetros, 5 kilómetros, con la premiación masculino y femenino. Y también la tercera, que es muy importante, que es la caminata familiar. Personas mayores que quieran venir a caminar, inclusive matrimonios que traen a sus niños pequeños, inclusive a sus mascotas, pues serán todos bienvenidos. El objetivo de esta maratón es la recaudación de fondos para los diferentes trabajos de restauración del Templo y especialmente la conservación de la fachada de nuestra querida Iglesia de los Dolores, que representa una joya arquitectónica con un gran valor artístico. San Pedranos de Buen Corazón unen esfuerzos para recaudar fondos que serán de mucha utilidad para la Fundación Amor y Vida, organización que ayuda a niños con VIH-SIDA. Las instituciones Quimera 17 junto con el restaurante Seven Eventos son dos empresas que se han fusionado para organizar un evento sin precedentes. La presentación del shop inigualable del multivose Francisco Puga, quien es el mejor imitador de México hoy por hoy, ha hecho olvidar a Gilberto Glez, a Julio Zavala, los grandes imitadores que hemos nosotros observado. Francisco Puga ha participado en programas como Parodiando en Televisa San Ángel, la competencia Yo Soy Tu Doble de TV Azteca, ha estado en El Gordo y La Flaca, ha estado en Bandamax, ha estado en Sabadaso con Omar Chaparro y ahora por primera vez aquí en Honduras, en San Pedro Sula especialmente, hará su presentación el 31 de agosto a las 8 de la noche en el Colegio de Abogados. Cabe mencionar que los fondos recaudados son destinados a los niños con VIH que pertenecen a la Fundación Amor y Vida. Hola, ¿qué tal a todos? Les salió a su amigo Francisco Puga Show, el espectáculo 8 Voces. Ya me agarraron aquí ya maquillado, preparando todo, las pelucas, los vestuarios, para poder estar con todos ustedes allá en San Pedro Sula, este 31 de agosto en el Colegio de Abogados con un show lleno de muchos personajes como Alejandro Guzmán, Vicente Fernández, Shakira, Amanda Miguel Paquita, la del barrio, más de 20 personajes en escena. Recuerden que nos vamos a divertir y que todo, todo, todo lo recaudado esta noche va a ser donado para los niños que viven con VIH de la Fundación Amor y Vida. Recuerden que es una noble causa y todo lo recaudado va a ser donado para esta noble causa. Chicos, no falten, nos vamos a divertir, ya estamos casi listos, ya, ya, ya estamos listos para estar en San Pedro Sula. Vamos con más información en Impacto BTV y ahora le compartimos una lamentable noticia, ya que el sueño de brillar en los medios de comunicación de Honduras acabó demasiado pronto para Estefany López, una joven estudiante de la carrera de periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien perdió su vida tras accidentarse en una motocicleta que conducía la noche de ayer jueves en la capital, y su muerte deja luto, dolor, consternación para su familia, amigos, así como para catedráticos y compañeros universitarios. La tristeza, el dolor y recuerdo es lo que deja el fallecimiento de alguien al cual se conoció por su calidad de persona. Ese sentimiento dejó la pérdida inesperada de la joven Estefany López, quien era estudiante de periodismo de la máxima casa de estudios y lamentablemente falleció tras perder el control de su motocicleta cuando se dirigía hacia su vivienda. Docentes así la recuerdan. La verdad que yo me sentí muy impactado en la mañana cuando yo recibí la noticia del fallecimiento de Estefany, le tenía un cariño muy especial. Un alto grado de sacrificio, Pablo, una joven que trabajaba en un negocio de comida rápida, y que acomodaba muchas veces sus horarios, no importando la hora que fuera, con tal de tratar de poder ella cubrir sus clases. El hecho lamentable se suscitó en el sector del sitio carretera que conduce a Valle de Ángeles. Su tía, con quien vivió durante un tiempo, recuerda que era una joven muy capaz y que un día le juró que sería profesional en la comunicación. Lamentablemente el destino no le deparó ese objetivo. Estamos muy dolidos por esta pérdida que ha pasado ahorita con ella, y la sentimos muchísimo, muchísimo, porque ella cuando se vino traía una meta y la estaba logrando al final. Y me recuerdo sus palabras que ella me dijo, tía, voy a ser una buena profesional, quiero estudiar periodismo y lo voy a lograr. Amigos, hoy lloran su partida. La recuerdan jovial, participativa, carismática, en las aulas de clase que a partir de ahora serán solo escenarios de recuerdos. Éramos amigos, más que amigos, creo que como hermanos nos pronunciamos, pues, hacia el amor hacia ella, ya que es una persona que falleció desgraciadamente, y pues, la amamos y la vamos a recordar como una persona buena y generosa que fue. Estefany López perdió la vida a sus 24 años. Se harán homenajes póstumos a su partida. Su cadáver fue trasladado al sector de Amapala, según información de sus familiares, en donde será su cepelio. Con imágenes de Freddy Espinal para Impacto, BTV, Pablo Martínez. Descanse en paz, Estefany López. Y con el permiso de sus familiares dolientes, continuamos informándole a usted. Los cuatro hombres reportados como desaparecidos por sus familiares fueron encontrados sin vida flotando en Azagua del río Chamelecón, a inmediaciones de la colonia La Mesa, el sector de la Lima Cortés. Se trata de José Gerardo Alvarado, su hijo José Gerardo, su yerno Irving Antonio Claros, y el menor Carlos David Aguilar, quien era amigo de la familia. Personal del cuerpo de bomberos utilizaron equipo acuático para el rescate de los cuerpos. Según las investigaciones preliminares, a los cuatro hombres los torturaron antes de quitarles la vida. Se desconocen las causas del cuádruple asesinato y la policía busca a los autores de este nuevo hecho criminal. Eso fue, pues, aproximadamente a las 9.38 se fueron encontrados estos cuerpos, los cuales, sus nombres eran nombre de José Gerardo Alvarado López, de 35 años de edad, José Gerardo Taura, de 15 años de edad, Irving Antonio Claros Burgos, de 22 años de edad, y Carlos David Aguilar Vázquez, de 14 años de edad, que, pues, desafortunadamente se encontraron, pues, ya fallecidos en este sector que le estábamos mencionando. ¿Tiene conocimiento del estado de los cuerpos? ¿Cómo se encontraban? Bueno, sí, ya unos cuerpos ya tenían más, aproximadamente, ya más de tres días de estar, ya cuerpos que ya estaban prácticamente, pues, ya en putrefacción, pero ya será medicina forense en los cuales van a dictar que prácticamente que fue lo que sucedió con ellos. Nuestro personal, pues, se dedicó fuertemente a lo que es esta búsqueda y, pues, la desesperación de los familiares que por encontrarlos y, pues, el día de hoy, en horas de la mañana, fueron encontrados estos cuerpos. De varios impactos de bala fue asesinado un supuesto socio de la empresa Impala que cubre la ruta Puerto Cortés-San Pedro Sula. El hecho criminal se registró a la altura del sector conocido como la Vuelta del Cura frente a la colonia Monte Verde en el municipio de Choloma, Cortés. El ahora oxiso respondía al nombre de Don Andagoberto Dubón, de 47 años de edad. Los supuestos sicarios huyeron del lugar en unas motocicletas con rumbo desconocido. Las autoridades policiales y forenses llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar con las investigaciones respectivas. Bueno, y tenemos casa llena el día de hoy, Marcela Amales Televidentes. Tenemos la grata visita definitivamente de estos futuros comunicadores sociales que vienen desde San Pedro Sula de diferentes carreras de la Universidad Tecnológica del país, de UNITEC. Vienen de Mercadeo y Negocio Internacional, de Comunicación Audiovisual y Pública y de Diseño Gráfico, Marcela. Así es, Efer Guevara. Muy bien acompañados. Estamos esta noche, finalizando este viernes. A quienes agradecemos que nos acompañen. Y le vamos a dar el espacio a uno de los jóvenes universitarios para que nos cuenten las expectativas que tienen esta noche. Vienen muchísimos. Quisiéramos que todos nos acompañaran acá. Pero bueno, él como representante va a brindar unas palabras esta noche. Bienvenido. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias. Sobre todo porque estamos aquí. Nos están dando la oportunidad de estar detrás de cámaras. Para nosotros es una grata experiencia. Hemos venido desde lejos. Ha sido un viaje cansado. Pero ha valido la pena. Estamos aprendiendo y estamos básicamente lo que... Estamos poniendo en práctica todo lo que hemos visto en todas las clases. Entonces, la verdad es que estamos muy felices de estar aquí. Y las expectativas básicamente son aprender y ver cómo son las cosas detrás de cámaras. Así que eso sería básicamente todo resumido de nuestro viaje. Por supuesto. Bueno, hay muchos chicos, como mencionaba Efer, de Mercado Tecna y Negocio Internacional, Comunicación Audiovisual y Publicitaria, y también Diseño Gráfico. Ellos, Efer, desde temprano llegaron. Sí. Han visto pues el proceso que se realiza antes de iniciar un noticiero. Ya estamos por finalizar. Y bueno, alguno de ustedes, también otra de las chicas, que quisiera brindarnos algunas palabras esta noche. Así brevemente. Primero que nada, agradecerles también a los catedráticos que no quieren salir en pantalla, Marcela. Sí. A los licenciados que el día de hoy los han traído a estos jóvenes y que precisamente nos honran definitivamente con su presencia, saber de que toman a Impacto BTV como medio de referencia precisamente a estos futuros profesionales de la comunicación. Alguna chica que quiera hablar. Aquí la compañera, la miro que está emocionada. Miren, que quiere hablar. Sea usted la vocera por parte de las mujeres. Puede agarrar el micrófono. Bueno, yo solo quiero agradecer que nos permiten estar aquí con usted, ya que esto es parte de una experiencia que vamos a recordar siempre y nos va a servir para un futuro y poder aplicar pues todo lo que hemos visto, todo lo que vamos aprendiendo y vamos conociendo. Gracias. Gracias a ustedes por visitarnos. Gracias también a los catedráticos que están tras cámaras. Si me regalan los nombres de ellos, por favor, pues también. Oscar Romero y Lica Alejandra Anilov. Bueno, gracias a los dos catedráticos que han hecho acto de presencia el día de hoy. Gracias a ustedes por venir desde tan largo. Es de San Pedro Sula madrugaron hoy, me imagino, ¿verdad? Desde las 3 de la mañana. Cristina, wow, bueno, qué bueno, qué bueno contar con su presencia. Esto, estas personas, estos jóvenes amables televidentes, son precisamente las nuevas caras en los medios de comunicación, son el futuro del país y precisamente también nosotros, por supuesto, nos sentimos honrados de poder contar con la presencia de ellos en estos estudios. Esta es su casa, las veces que ustedes quieran, pueden venir cuando gusten. Solo queremos agradecerle a usted por dejarnos siempre entrar hasta la intimidad de su hogar y sintonizarnos todos los días en punto de las 7 de la noche. Desde ya queremos desearle un feliz fin de semana y, por supuesto, invitarles a que nos sintonice el lunes a partir de la 1 de la tarde en punto junto al licenciado Jorge Zelaya, Marcela Herrera y Etel Valladares. Marcela, buenas noches. Buenas noches, Efer Guevara. Gracias a los jóvenes que nos acompañaron. Gracias a usted por también estar en sintonía. Feliz fin de semana. Hasta el lunes. Gracias.